Caja única para todo. Empresas públicas, recursos que ingresan al Estado, de cualquier manera, entonces ya debería ser la norma, pero al parecer no está yendo por ese camino. Entonces, acá deben de rendir cuentas todas las instituciones del Estado para garantizar en el pueblo hondureño esa percepción de transparencia que deben de tener las Fuerzas Armadas, esa percepción de eficiencia que deben mantener constantemente y obviamente el no hacerlo, don Carlos, genera esa suplicacia en todo el pueblo hondureño de que para unos sí opera y para otros no opera el tema de transparencia. Interesante, vamos a ir a una breve pausa, pero invito a que con sus sorbitos de café, Madrid, pues vayamos a esa pausa. Pero antes, miren, me cae una denuncia aquí que dice Jorge Gómez, dice, ya está la amnistía, pero está mal aplicada, ya que siempre están cobrando recargos para que le pregunte al alcalde, por favor, dice. Señor alcalde, ya estaban aplicando la amnistía, dice aquí, don Jorge, pero siempre están cobrando los recargos. Bueno, sería bueno que... No deberían, va. O no deberían porque está aplicando, o sea, hay una amnistía. Todo lo que representa el año 2023 para atrás no debe tener recargos, ni moras, ni absolutamente nada, solo el capital viable. Y ese capital usted puede hacerle hasta un descuento del 20% que lo deben aprobar en sesión de corporación municipal. Y el año 2024 está prorrogado hasta el 31 de diciembre para usted pagar sin intereses. Gracias por ver el video.